¿Cuál es la cooperativa en el país? A ver, yo creo que el formato del cooperativismo es por ahora una de las únicas formas en que se haga un pool de dinero o un pool de liquidez para generar proyectos de amplia envergadura, ¿no? O sea, porque finalmente el tema de los mini proyectitos, ¿no? Salvo que sean autoempleo como son las tortilladoras, que son, digamos, ponen la primera fuente de autoempleo en México antes de Uber y bla, 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 ¿no? O sea, que la maneja tu esposa y tu hijo va y delivery en la moto y lo que sea, siempre se ha usado, pero... Y esas te salen para los gastos porque finalmente no tienes costos más allá de la materia prima o etcétera, etcétera, ¿no? Pero vaya, tu familia trabaja para proveerte ese costo y su aportación es su mano de obra, ¿no? Este, el tema es que cuando quieres escalar esos negocios muchas veces, revientan, ¿no? O sea, vaya, dicen que negocios de centavos dan pesos y negocios de pesos dan centavos. Hay escalar, todos los que tratan de poner los problemas de México como problemas de producción, dejan de ver que el problema de México no está en la producción, México produce las cosas. El tema es en la comercialización. A qué mercados tenemos acceso y podemos vender de forma competitiva y eficiente y con utilidad o rentabilidad, ¿no? Entonces, el tema de estas cooperativas ayuda a dar escala, ¿no? O sea, a que la inversión sea relativamente poca de forma personal o de forma individual a cada una de estas mujeres. Este, pero que sí, el objetivo es, este, es pertinente y es un producto que, 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 que puede ser comercializado y que tenga un canal de venta y un canal de distribución, este, no, que tenga los amarres que requiere tenerlos, pues, que se pueda dar sin tanto riesgo para las personas en el individual y con la potencialidad, otra vez, pues, de tener una producción más estable, porque hay muchas, este, o una cadena de suministro más estable, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, como con todo, ¿no? Hay que saber con quién te estás casando.